Hola Entonces yo Hola, mi nombre es Melani Ruiz y soy venezolana, pero ahorita estoy viendo en México con mi novio y pues finalmente me digné a abrir mi canal si hago muchas muecas o muchas yo soy así, o sea si me van acostumbrando, si me soportan pero es que a veces digo, Melani, ¿por qué haces tantas muecas? pero bueno, eso fue un paréntesis y bueno, la cosa es que tengo 20 años y siempre había querido abrir un canal en Youtube pero ayer en Venezuela no me había como animado a hacerlo y pues aquí dije, estoy en México conociendo personas nuevas, lugares nuevos con vidas nuevas, entonces ¿por qué no compartirlo con ustedes? este canal más que todo va a ser de vlogs tips, retos y cositas que ustedes quieran ver y me digan Melani, este, pueden hacer un video de esto y eso poco a poco obviamente quiero que ustedes crezcan conmigo me vayan conociendo y yo conocerlos a ustedes espero que verles súper bien y nada que inician esta nueva etapa conmigo que estoy muy emocionada y pues nada ahorita los voy a dejar con un vlog que es el de Venezuela para acá para no aburrirlos estando yo hablando solo en el primer video prefiero compartirles lo que fue mi experiencia de Venezuela hasta México entonces bueno les dejo en el vlog ¡Suscríbete! 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 Ya estamos arrancando, por favor. Ya llegamos a Bogotá. Ahora a esperar. Estamos a punto, bueno, son como las 3 de la tarde y ya casi salimos a las 4 para México. Entonces, bueno, todo ha salido bien, gracias a Dios. Gracias. 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 Ya llegué. Gracias. 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 Chao. 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 Chao.